No valdría la pena un extrañamiento, una llamada de detención para que estos personajes se pongan a trabajar. Ese es el clamor de la gente, la mayoría de la sociedad. Sí, ellos cumplen con su trabajo. Y me ayudan, que están pendientes de las demandas de la gente. Marcelo, por ejemplo, tenía COVID y desde que se informó desde los primeros minutos de esta lamentable tragedia en San Antonio, empezó a actuar. Para que ahora que se está hablando del mecanismo de atracción, se hiciera lo propio, con todo respeto a la autonomía del gobierno de Estados Unidos, en este caso. Porque si se quedaba en Texas, como hay rivalidades partidistas, no íbamos a poder avanzar bien en saber lo que sucedió en hacer justicia. Adán, pues no para, ahí tiene su hamaca en gobernación. Entonces, todos están trabajando. Claudia lo mismo, Tatiana, todos, todos, todos. Y pues yo estoy pendiente porque me tienen que ayudar, me tienen que alivianar la carga y pues tienen libertades. Es que es un cambio del no se muevan, el que se mueve no sale en la foto, el tapadismo, a decir, pues yo tengo derecho y voy a cumplir con mi responsabilidad. Desde luego, todos tenemos que aprender, y esa es una lección en política, a autolimitarnos. Si lo que hacemos a la gente no le gusta, a ver, vamos a rectificar, no caer en la autocomplacencia. Y yo creo que ellos, todos saben, ayer hasta me dio gusto porque ya Santiago Cril ya dio a conocer que él quiere ser candidato. Cuadri, hijo de Miguel de la Madrid.